¿Te gustaría aprender de especialistas en tecnología e impacto social? De eso te quiero hablar, del Festival de Innovación y Tecnología Social FIPS, que es un espacio abierto, innovador y colaborativo donde especialistas de todo el mundo comparten sus conocimientos con miles de personas como tú, como yo, iniciativas y organizaciones sociales para hacerlas más autónomas e independientes en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo mejor de todo? Bueno, es que es un evento libre y gratuito que propone experimentar nuevos modos de trabajar en el día a día encontrando soluciones sencillas a problemas complejos mediante el uso de herramientas innovadoras que optimizan tiempos y recursos. ¿Pero cómo es que tú le puedes hacer para esto? Regístrate ahora mismo en fits.ong y no te pierdas de este ciclo de conferencias, paneles, talleres y stands este próximo 7 de noviembre en LabNL Monterrey. Conecta, inspira y renuévate de una vez por todas en fits.